Muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos a la Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Hoy día te presento la sesión número 36 de la semana 19 titulada Explicamos la importancia de practicar la aceptación y valoración de la diversidad para favorecer el bienestar personal y de la comunidad. ¿Sabes quiénes son? ¿O sabes quién es? ¿Reconoces alguna de ellas? ¿Qué opinas? ¿A qué región del Perú representa? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Alguna vez has dicho a alguien serrano o serrana? Hay en la televisión estos personajes, que algunos son buenos y otros son malos. ¿Qué crees? ¿Todos son iguales o son diferentes lugares? En esta serie hay dos realidades, los de la sierra y los de la costa, los ricos y los pobres. ¿Hay discriminación? ¿Hay marginación? ¿Qué opinas en esta sociedad? ¿Seguimos discriminando o todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y no debemos discriminar a nadie? No te olvides que los valores se construyen en casa, así que voy a hacerles recordar. Las casas se construyen con ladrillos, los hogares se construyen con valores. Amor, integridad, lealtad, solidaridad, apoyo, comunicación, fe, comprensión, respeto, seguridad. No te olvides que en tu hogar se forman todos los valores, ¿ok? Y si en tu casa tienes todos estos valores, no hay forma para que tú discrimines a nadie. En tu hogar te habrán formado en valores. Habrá laboriosidad, puntualidad, responsabilidad, honradez, sinceridad, amor, compasión, identidad nacional, solidaridad, obediencia, respeto y tolerancia y compromiso. El valor de la familia nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado desempeñar en la familia. No te olvides que en tu familia, en tu hogar, empiezan los valores. Así que chicos, como defensor o defensora del bienestar emocional, ya te has informado y reflexionado acerca de las diferentes formas de celebraciones y costumbres en nuestro país y cómo influyen en nuestra relación con los demás. Ahora pon en práctica lo aprendido. En la sesión de hoy, desde tu misión de defensor o defensor del bienestar emocional, tu reto será explicar la importancia de practicar la aceptación y la valoración de la diversidad para favorecer el bienestar personal y de la comunidad. Vamos a empezar leyendo esta pequeña situación. Mi profesor siempre decía, todos podemos aportar al logro de objetivos comunes, aunque seamos diferentes. La familia cumple un rol importante en prepararnos para una mejor convivencia. Por ejemplo, nos enseñan a respetar las reglas y las normas, a comunicarnos y adquirir una cultura de paz e igualdad. Si convivimos mejor, todos nos sentiremos bien. La familia es el primer espacio de diversidad, pero a la vez, desde casa se aprenden lo primordial para establecer, para el establecimiento de una sociedad igualitaria. ¿Y tú qué opinas? ¿Es cierto esta afirmación? ¿Desde el hogar empiezan los primeros valores? ¿O empiezan la sociedad? ¿O empiezan el colegio? ¿O empiezan el barrio? ¿Desde dónde empiezan los valores que uno tiene? Ante eso, ¿tú qué opinas? Antes, cuando decíamos que estábamos aburridos, nos mandaban a leer un buen libro. Cuando no queríamos la comida, nos dejaban sin comer hasta que nos diera hambre. ¿Por qué nuestros padres eran guías, no payasos, y las casas eran hogares de, no restaurantes? ¿Por qué la disciplina con amor es la clave del éxito en la buena crianza? ¿Y qué opinas de esto? ¿Estás a favor o en contra? ¿Cuál es tu opinión o comentario? Hay una educación que es gratuita, la que usted debe proporcionar a sus hijos, enseñarles a respetar, a no destrozar, a no mentir, a no robar, a no ser responsables, esforzados, solidarios, a tener valores, a no ser violentos, a cuidar el medio ambiente. Es muy bueno luchar por una educación de calidad, pero la educación comienza en el hogar. No delega a los profesores lo que usted debe de hacer. Así que no te olvides, ¿dónde empiezan los valores? Empiezan desde el hogar. ¿Estás a favor o estás en contra? ¿Estás bien o está mal con esa afirmación? Para ello, debes de deliberar sobre esas afirmaciones, si estás a favor o en contra. Para deliberar es dialogar con escucha activa sobre un asunto de interés para todos. En este caso, la situación planteada nos invita a reflexionar y considerar sus diversas aspectos. Deliberar es dialogar. Mira que aquí debes dialogar con tu familia sobre qué opinas de esas frases o afirmaciones. No hay nada en la mesa, todos estamos conversando. Luego de deliberar, elabora algunos comentarios a favor o en contra de la forma como se da el respeto a las diferencias entre las personas. ¿Estás a favor o en contra? ¿Estás bien o estamos? Luego de ella, elabora una lista de prácticas que promueva la aceptación y la diversidad de las costumbres entre las personas de nuestra localidad. Hacer una lista de lo que está bien, de lo que está mal en nuestra localidad sobre las costumbres de los demás. Tu trabajo del día de hoy es elaborar un texto argumentativo donde puedas explicar la importancia de practicar la aceptación y valoración de la diversidad y cómo favorece el bienestar personal y de la comunidad. ¿Qué es un texto argumentativo? Es aquel en el que el autor intenta convencer con razones o argumentos sobre la importancia de un tema. En este caso, nuestro tema es la importancia de practicar y aceptar la valoración de la diversidad que nos favorece el bienestar y la comunidad. Así que vas a tener que hacer un texto argumentativo. Este texto argumentativo tiene tres partes. Se llama la tesis, los argumentos y la conclusión. Por ejemplo, creemos que es urgente comenzar a planificar estrategias de conservación del agua para la humanidad. Por un lado, con el tiempo, el agua se convertirá en un recurso más difícil de conseguir. Por otro, la contaminación está haciendo estragos en las distintas maneras, en distintas masas de agua que tenemos a nuestra disposición. Reaccionemos. Empecemos a cuidar el agua antes de que sea demasiado tarde. Este es un pequeño texto argumentativo. Así que tu texto argumentativo debe tener una idea, las razones que lo apoyan, o sea, un porqué y las conclusiones. No te olvides hacer tu texto argumentativo. Tu texto argumentativo debe tener tres partes. No te olvides. Ya, tesis, argumento, conclusión o introducción, argumento y conclusión. Siempre todo texto argumentativo tiene tres partes. Aquí te dejo dos ejemplos de un texto argumentativo. Debes leerlo. El texto argumentativo es aquel en el que el autor intenta convencernos con razones o argumentos sobre la importancia de un tema. En este tema, sobre el racismo de la paisana jacinca, aquí nos dicen cuatro razones por qué hay racismo. Bueno, esos son sus argumentos. La gente que está a favor y la gente que está en contra. ¿Qué opina usted? ¿Estás a favor o estás en contra? Dime tus textos argumentativos a favor y tu argumento y tu texto argumentativo en contra. Luego de haber desarrollado tu texto argumentativo, debes de marcar con una X, bien o mal. Si lograste conseguir o no lo lograste, pones una X aquí, aquí o aquí, de acuerdo al ítem. ¿Ok? Te dejo aquí que es el texto argumentativo y un pequeño ejemplo de diversidad cultural. Los códigos QR para que puedas ver el video más rápidamente. Y vamos a la práctica. En la práctica, no te olvides que vas a hacer tu texto argumentativo. La tesis o idea de qué trata, no te olvides que es la aceptación y valoración de la diversidad. Y los argumentos son ¿por qué? ¿Por qué debo hacer eso? ¿Estás a favor? Dime las razones por las que debemos de aceptar y valorar la diversidad de otras culturas. ¿Por qué debemos de aceptar y valorar la cultura de la sierra, de la selva, o de la costa, o de otros países? ¿Por qué debo aceptarla? Dime las razones, argumentame. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Debemos de aceptar o no? ¿No debemos de aceptarla? ¿Y tu conclusión cuál es? Sobre este texto argumentativo. ¿A favor o en contra? Y por último vas a marcar si conseguiste aquí, o aquí, o aquí, lo que es PIDELIT. ¿Ok? Eso es todo por el día de hoy. Gracias por ver el video de la clase del día de hoy. Así que no te olvides que estamos en el grupo WhatsApp para poder ayudarte a resolver las preguntas. Que tengas un buen día y éxito para todos ustedes chicos. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense.